En este artículo de revisión de fibrosis quística nos muestran que en una célula, por ejemplo pulmonar normal, hay transportador de cloros y bicarbonato que es el que puede estar mutado o alterado en la fibrosis quística. Este transportador generalmente lo que hace es sacar bicarbonato y cloro y hace que las secreciones sean muy fluidas. En los pacientes en los que hay alteración pues no hay transportador o está defectuoso, entonces se altera la eliminación de cloros y bicarbonato, hace que las secreciones sean más espesas, disminuye conductos por donde se secretan las enzimas pancreáticas o hace obstrucciones pulmonares, lo cual genera aumento en las infecciones, deficiencia de enzimas pancreáticas. En el artículo nos describen más de 2000 mutaciones y nos dicen que la más frecuente es la mutación, la lesión de la fenilalanina 508, entonces aquí tenemos el aminoácido 508 es alanina, se pierden estos 3 nucleótidos y eso hace que en la proteína se pierda el aminoácido 508. Muy tarde, cerca de los años 2000 están descritas las técnicas de entre los 1990 y 2000 están descritas que en fibrosis quística se llegó a la consideración que era importante hacer tamizaje neonatal, ¿por qué? Porque el tratamiento temprano de estos pacientes le mejoraba mucho las condiciones de vida a estos pacientes, el tamizaje se hace midiendo el tripsinómeno inmunoreactivo que se incrementa en estos pacientes y en la sangre por la falla pancreática. Pero el valor predictivo positivo es tan solo del 10%, entonces para mejorar el valor predictivo positivo, entonces se mide las mutaciones más frecuentes, entonces más la prueba de tamizaje y encontrar alguna de las mutaciones frecuentes, eso aumenta el valor predictivo positivo. Pero sin embargo hay que hacer un diagnóstico confirmatorio que se hace con el test de sudor en el cual se incrementa el cloro en el sudor por encima de 60 milimoles por litro. O alternativamente si no se hace la medición de cloro en el sudor, entonces si se detectan que el paciente tiene dos mutaciones en el gen que codifica para el transportador de cloros y bicarbonato, entonces eso también es una prueba confirmatoria. Aquí nos está mostrando una línea de tiempo donde nos señalan algunos hechos importantes, entonces 1950, enzimas pancreáticas, entre 1950 y 1960, las técnicas de fisioterapia para limpieza de los pulmones, desarrollo de antibióticos desde 1960, 1970, antibióticos inhalados, en 1980, 1990 y más recientemente entre el 2000 y 2010, entonces también antibióticos inhalados. Las primeras descripciones fisiopatológicas desde el año 1940, descubrimiento del incremento de los cloros en el sudor desde el año 1950, desarrollo de la prueba para detectar el aumento de cloro en el sudor. Se identificó la proteína que estaba alterada cerca de los 1980 del gen en los identificados en los años 1990. Entonces, esta es una línea de tiempo de algunos de los hechos importantes en la historia de la fibrosis quística. Aquí nos están mostrando las alteraciones que se producen, la clasificación en siete diferentes clases y cómo esas clasificaciones en siete diferentes clases se correlacionan con el tipo de mutaciones que presentan los pacientes, lo cual a su vez va a tener influencias en el tratamiento. Entonces, por ejemplo, ejemplos de mutaciones, que la glicina 542 se convierte en un codón, el codón que codifica para la glicina se convierte en un codón de terminación, un codón que codifica para el tiptofano se convierte en un codón de terminación. Entonces, mutaciones sin sentido hacen que no haya proteína y esas corresponderían a las alteraciones de clase 1. Otro tipo de mutaciones, por ejemplo, que es la más frecuente, la de lesión de la fenilalanina 508, cambio de asparagina 1303 por lisina, alanina 561 por glutamato. Entonces, hacen que la proteína se dificulte su transporte en retículo endoplasmático y aparato de Golgi, que esa proteína la mayoría de las veces sea degradada por el proteoosoma. Entonces, produce una disminución severa de la proteína del transportador a nivel de la membrana apical de las células. Estos dos primeros se pueden mejorar, uno, los de clase 1, aumentando la síntesis del transportador, y lo otro con mejorar el tráfico a nivel de retículo endoplasmático y de aparato de Golgi. Las de clase 3, entonces, se caracterizan porque hay transportadores en la membrana, pero el transportador tiene problemas en la bombeo de cloro y bicarbonato. Este tipo de mutaciones, por ejemplo, la primera, glicina 551, se cambia por aspartico. Entonces, simplemente hay medicamentos que restauran la actividad del canal, que se utilizan para los pacientes que presentan este tercer tipo de mutaciones. Cuando los pacientes presentan estas mutaciones, entonces se producen los defectos de clase 4, que nos llevan a una disminución en la conducción, en el transporte de cloros del transportador. Entonces, también se restauran con aumentar la actividad del canal y hay medicamentos para ello. Estas son alteraciones que nos dicen, generalmente son alteraciones en el splicing, pero no siempre en el splicing, porque esta primera no es de splicing. La lanina 455 se cambió por glutámico. Estas dos sí son de alteración del splicing. Entonces, aquí nos están diciendo, a partir del nucleótido 3272, hacia atrás en el intron, entonces en el 26 nucleótidos, atrás de 3272, hay un cambio de una adenina por una guanina que altera el splicing. Entonces, estas alteraciones, generalmente en el splicing, hacen que se produzca menos proteína a nivel de la membrana pical. ¿Y cómo se corrige eso? Corrigiendo el splicing. Entonces, mutaciones, por ejemplo, en los cuales se produce una delesión a partir del nucleótido 120, de 23 nucleótidos, entonces, o la más frecuente que es la delesión de la fenilalanina 508, entonces nos produce una transportador menos estable, es decir, que es reciclado prematuramente. Entonces, hay medicamentos que promueven la estabilidad de este. Y hay otro tipo de mutación, se ha descrito una clase 7 de alteración, que se produce por mutaciones que hacen que no haya RNA mensajero. Entonces, estas, francamente, no se pueden resolver con moduladores, se podrían resolver con terapia génica o con edición génica. Aquí nos están mostrando algunos de los medicamentos que hoy en día están aprobados en Europa para el tratamiento de la fibrosis quística. Entonces, por ejemplo, estos medicamentos son moduladores. Ahora, los moduladores se dividen en potenciadores, correctores, amplificadores y otros tipos de medicamentos que posiblemente se produzcan. Entonces, uno de esos es el IVA-CAFTOR. Entonces, se utiliza en nueve tipos de mutaciones de tipo 3, en los cuales está impedido el transporte de cloros y bicarbonato. Entonces, mejora el funcionamiento de los canales en este tipo de mutaciones. Hay otros tipos que son los correctores, como el tesacaftor y lumacaftor, que mejoran el enrollamiento de las proteínas. Entonces, estas mezclas se utilizan en pacientes que tienen este tipo de mutaciones. Entonces, es importante saber el tipo de mutación que tiene el paciente para saber cuál es el tratamiento. En nuestro medio, entonces, hay que estudiar qué mutaciones, cuáles mutaciones pueden responder ante el tratamiento con estos medicamentos. Entonces, finalmente, en esta diapositiva nos están mostrando cómo los potenciadores trabajan a este nivel en el mejoramiento de la función de los transportadores. Los correctores mejoran el procesamiento, el transporte a través del retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Hay algunos correctores que mencionan al final del artículo, pero que no han sido todavía aprobados para utilizar en los pacientes, que son aquellos medicamentos que permiten leer a través de cones de terminación para mejorar el funcionamiento del transportador.